Bienvenidos a Efemerides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 15 de junio, pero no de hoy sino del año 1752 en Filadelfia, Estados Unidos, ya que es en un día como hoy cuando Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, lleva a cabo un curioso experimento tratando de demostrar que los rayos eran energía eléctrica. En él salió en plena tormenta eléctrica con un cometa, el cual llevaba consigo una llave metálica. Para colmo, la cuerda con la que sostenía dicho cometa estaba mojada, y en su extremo llevaba un primitivo condensador. Gracias a este experimento, obtuvo el descubrimiento que le permitió inventar el pararrayos, cuya eficacia dio lugar a que ya en 1782 en la ciudad de Filadelfia se hubiesen puesto 400 de estos ingenios. Su trabajo acerca de la electricidad le llevaron a formular conceptos tales como las cargas positivas y negativas, a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar o del conductor eléctrico, entre otros. Cabe mencionar que Franklin nunca especificó detalladamente cómo consiguió aislarse él con éxito de la electricidad, por lo que en el futuro próximo a él, varios científicos morirán electrocutados tratando de emular su experimento. Avanzamos desde entonces hasta el año 1785 en Italia, ya que es también en un día como hoy cuando Jean-François de Rossier y su acompañante Pierre Romain se convierten en las primeras víctimas fatales de un accidente aéreo, cuando estrellasen por accidente el globo aerostático que volaban. El plan de Rossier era cruzar el canal de la Mancha desde Francia hasta Inglaterra. Se estimó que un globo del inventor Montgolfier no sería capaz de acometer tal tarea, pues requería grandes depósitos de combustible para calentar el aire, así que el globo escogido fue una combinación del globo de aire caliente y de hidrógeno. Aunque el diseño de Rossier estaba lejos de ser algo alocado incluso para su época, de hecho en la actualidad el globo moderno de gas ligero y aire caliente lleva su nombre en honor a sus primeros diseños como globo de Rossier. Avanzamos desde entonces hasta el año 1985 en Japón, ya que es también en un día como hoy cuando se funda el famoso estudio de animación Studio Ghibli, de la mano de los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata junto al productor Toshio Suzuki, esto luego del gran éxito que han tenido los tres, el estudio Topcraft al crear la película Náusicaa del Valle del Viento de 1984. Este es considerado por la crítica especializada y muchos cinéfilos como uno de los mejores estudios de animación en todo el mundo en la actualidad. No por nada, seis de las películas de estudio Ghibli se encuentran entre las diez películas de anime más taquilleras realizadas en Japón, siendo el viaje de Shihiro del 2001 la segunda más alta, la cual recaudó 360 millones de dólares en todo el mundo. Además, muchos de sus trabajos han ganado el premio Anime H Anime Grand Prix y cuatro han ganado el premio de la Academia Japonesa de Animación del Año. Y por si esto fuera poco, cinco veces las películas de Ghibli han recibido nominaciones a los premios Oscar. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.